Mariano Rajoy, clausura a la intermunicipal del PP en Valencia, pide el voto para las europeas y sigue sin desvelar candidato. El presidente ha vuelto a hablar de los buenos datos económicos y de la salida de la crisis. Todavía son pocos quienes lo notan, pero habrá más, ha prometido y ha criticado a los que dejaron el país sin dinero. Laura Cornejo, buenas tardes. Ataque directo al Partido Socialista. Hola, buenas tardes. Sí, ha sido un discurso en clave económico y con mucho énfasis, como decías, ha dicho que el Partido Popular iba a ganar las elecciones europeas, pero claro, no ha dicho quién va a ser el candidato y eso que el plazo termina ya el 21 de abril. Por eso algunas voces dentro del Partido Popular se empiezan a impacientar. Hemos escuchado algunas quinielas por los pasillos, van ganando en esas apuestas Arias Cañete y también Esteban González Pons, aunque también hay algunas variantes, que Cañete se vaya a Europa y que Esteban González Pons se quede como ministro. Pues bien, habrá que esperar, eso sí, hemos escuchado a Mariano Rajoy en ese discurso, nombrar a Arias Cañete. Y todos pensamos que era ella el momento, pero no, lo ha hecho simplemente para lavar el trabajo que ha desarrollado el Frente de la Cartera de Agricultura. El presidente Rajoy delante de los suyos se muestra así de seguro. Vamos a ganar las elecciones europeas, las vamos a ganar aquí y en toda España. Lo que no tiene el PP todavía es candidato para hacerlo, y minuto que pasa, minuto que aumenta la impaciencia, incluso dentro de sus filas. Ojalá, 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 porque vamos por ahí y nos preguntan todos quién va a ser. Aunque delante de las cámaras, esta es la versión a dar. Bueno, los tiempos los marca el presidente, que es quien maneja. Conforme pasa el tiempo, las especulaciones crecen. El nombre del ministro Arias Cañete sigue marcado en las quinieras como el más probable a encabezar la lista. Y hoy Rajoy se ha acordado de él y su buen trabajo, dice, en Europa. Los agricultores españoles están bien defendidos por un gobierno y por un ministro Arias Cañete que dio la cara allí. Y si Arias Cañete fuera el elegido, el PP tendría que buscar a otro ministro. Aunque no está nada escrito y todo son especulaciones. ¿Se ve como candidato? ¿Como ministro quizá? Se mantiene la incógnita, pero por mucho que quieran alargar el asunto, el PP tendrá que dar un nombre. Hasta ahora lo que toca es quitar importancia al tema. Antes me preguntaba una periodista, ¿quién va a ser el candidato del Partido Popular? ¿Va a salir de aquí el candidato del Partido Popular para las elecciones europeas? Ya sabéis, es todo lo que se habla tanto. Y decía, sí, va a salir de aquí porque va a salir del Partido Popular. El tiempo se agota. Entre el 16 y el 21 de este mes, sí o sí, el PP debe dar una lista ya cerrada, con su número uno. Porque el plazo de presentación termina.